Rubén Menargués, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal, José? Joder, tío. Entrevista muy especial, porque como te comenté antes y al final yo creo que te acordarás, fuiste uno de los primeros invitados del alimentólogo. Sí, aparte en pleno confinamiento. Fue un pleno confinamiento, sí, sí. Teníamos tiempo de sobra para hacer de todo en esos meses. Sí, la diferencia estuvo en que ahí solamente fue audio, cuando las entrevistas solo las sacaba en formato audio, pero bueno, al final pues creo que el videopodcast está más chulo. Bueno, para la gente que no la haya escuchado, se los recomiendo, ¿vale? Es sobre antropometría. Rubén es Isaac3, es un gran experto en antropometría y además también organizas cursos de Isaac, ¿no? Sí, los organizo, de momento todos los que he organizado he sido con Marcos, con Marcos allí en Granada, que la verdad es que hemos hecho un equipo genial. Confiamos los dos plenamente en el otro y de momento no tengo intención de hacer cursos sin él, salvo alguno que me han propuesto de alguna universidad que es para los alumnos y tal, pero lo que son cursos freelance por nuestra cuenta, de momento va a ser todo con Marcos, que nos lo pasamos genial en los cursos. Bueno Rubén, tenía muchas ganas de traerte a esta sección, anécdotas de nutricionistas en consulta, porque siempre suelo traer a diferentes perfiles de nutricionistas y de dietistas, pero en tu caso, bueno, te lo he dicho antes, eres una persona que, bueno, que valoro mucho, sé que hacen las cosas bien, de forma muy profesional, y además tienes el perfil también de una persona que es dueña de un centro, o sea, no es solamente un autónomo que pasa consulta, como puedo ser yo, por ejemplo, sino que además eres propietario de un centro, ¿no? Entonces tienes más experiencia en ese aspecto. Por lo tanto, antes de nada, para el que no te conozca, recorrido profesional, que creo que tienes algo muy chulo que decir para gente que esté en otros sectores y que se quiera meter en este sector, pues coméntanos un poco Rubén. Bueno, yo empecé con 19 años, empezó mi recorrido laboral, ¿vale? Fue realmente todo lo que he hecho en mi vida, venía un poco por casualidad, aunque luego me he metido muy a fondo en ello, pero yo empecé estudiando ingeniería informática, ¿vale? en 2003, ingeniería técnica informática, perdón, para ser exactos, lo que sería antes una diplomatura de tres años. Y, a la vez, entré en la policía portuaria, aquí en Alicante. Un poco de casualidad, yo estaba buscando trabajo para verano, como buscamos todos cuando estamos estudiando, y mi hermana, que estaba opositando para Policía Nacional, me dijo, mira, Rubén, ha salido esta oposición, que como es solo para cubrir la operación Paso del Estrecho, ¿vale?, que es el ferry que cubre toda la costa española con Argelia, es un temario muy sencillo, son 120, 150 páginas, te lo puedes estudiar en un mesecito, las pruebas físicas tú que haces deporte las pasas sin problema, y, bueno, pues son cuatro meses que en vez de estar trabajando de camarero, pues, joder, estabas trabajando para, aunque fuera interino, para el Ministerio de Fomento, o sea, muchas mejores condiciones, un sueldo que estaba muy bien para la edad que tenía en ese momento, ¿no? Y mientras estaba estudiando, ingeniería me formé, o sea, me preparé la oposición y entré, ¿vale?, entré como interino. El tema es que un poco después empezó a venir la crisis y no salían plazas fijas, entonces la gente se iba jubilando, pero al no, al Ministerio de Hacienda no autorizar plazas fijas, lo que iban haciendo es que iban tirando de los que estábamos en la bolsa de empleo, de los que íbamos trabajando en verano. Entonces, al final, resulta que lo que iba a ser un trabajo para verano, se convirtió que estuve 15 años en la autoridad portuaria, de los cuales coticé 13 y medio, por lo tanto, prácticamente estuve del tirón. Me iba dos meses al paro, me ofrecían otro contrato, me iba seis meses, otro contrato de cuatro años más, ¿no? Y mientras me iba sacando ingeniería informática, ¿vale? Estuve ahí en la policía, llega a estar 10 años, de 2003 a 2013, que es cuando acabé ingeniería informática, que sí, tardé 8 o 9 años en acabar una carrera de 3, pero bueno, trabajaba jornada completa, 40 horas semanales, ¿no? Me lo tomé con calma. Y entonces solicité el traslado al departamento de informática en la misma autoridad portuaria. Allí me especialicé en analista de sistemas, estaba con el tema de los servidores de control, también un poco de servicio técnico, telefonía, telecomunicaciones, todo lo relaciono con informática en una empresa, en una empresa pública, pero no deja de ser una empresa. Y la verdad es que estaba, era la persona más infeliz del mundo. O sea, muy bien, tu sueldo, el día 27 tu sueldo en tu cuenta todos los meses con dos pagas extras, pero no me llenaba, ¿vale? De hecho, yo me acuerdo acabar informática y decir, no voy a trabajar de esto en mi vida. O sea, yo acabé la carrera porque dije, bueno, llevo aquí muchos años y voy a acabarla, ¿no? Cuando ya me planteé dejármela, me quedaban 10 asignaturas y dije, mira, me mato un año a estudiar mientras trabajo, acabo la carrera y, bueno, la tengo por lo que pueda ser en el futuro. Pero mi intención era no trabajar nunca. Lo que pasa es que es verdad que las condiciones mejoraban, ¿vale? Yo pasaba de trabajar a turnos, mañanas, tardes, noches, noche buena, noche vieja, festivos, ¿vale? A trabajar de lunes a viernes de 8 a 3, ¿vale? Cuando pasé al informático y te dije, bueno, mejoró las condiciones. Pero entré a trabajar y desde el primer día me di cuenta que no era lo mismo, ¿vale? Entonces, en aquella época, porque esto creo que te lo conté en el podcast anterior, yo estudié el ISAC 1 antes de empezar a estudiar nutrición, ¿vale? Me acuerdo, me acuerdo. Porque a mí lo que me interesaba realmente era la antropometría. O sea, al final para mí la nutrición es una herramienta para poder aplicarla. Era, ¿vale? Ahora se ha convertido en algo más, pero en ese momento no dejaba de ser una herramienta para poder aplicar los conocimientos de antropometría. Y esto lo conocí porque fui un nutricionista que estaba haciendo deporte en ese momento con un amigo, fui yo nutricionista, y empecé a iniciar una antropometría y me llamó mogollón la atención. Empecé a buscar en internet, descubrí el libro de antropométrica de Kevin Norton, me lo leí entero, lo tengo como una biblia aquí en casa, ese libro. Y me empecé a interesar muchísimo y entonces vi que estaba el ISAC, me saqué el ISAC 1. En ese momento, como nos pasa a todos al principio, yo no sabía ni qué requisitos había para poder pasar a consulta de nutrición. Te pones a buscar en internet, unos te dicen que con un curso vale, otros que con un máster de nutrición vale, otros que solo con la carrera, otros que con el técnico se puede. Y al final, bueno, ya me puse a investigar bien y vi que con el técnico superior se podía, ¿vale? Entonces empecé a estudiar el técnico superior en Valencia, el semipresencial, iba un día a la semana a Valencia, ¿vale? Yo soy de Alicante. Son 200 kilómetros, ¿vale? Ir al esto, pero en Alicante no estaba, ¿vale? Entonces estaba en un pueblo cerca de Alicante y salía más a cuenta ir un día a la semana a Valencia que ir todos los días a un instituto que estaba a 40, 50 kilómetros y perder todas las tardes cuando por las mañanas tenía que trabajar. Y me empezaba a interesar muchísimo el tema de nutrición, ¿vale? Sin saber a qué lo iba a enfocar todavía, me gustaba la nutrición deportiva, pero... Tengo ahí un amor-odio por la nutrición deportiva, luego si quieres hablamos más detalladamente de qué prefiero en consulta, ¿vale? Porque tengo ahí un amor-odio por ese tema. Y eso, empecé a estudiar nutrición, pero mi idea, como yo trabajaba solo por las mañanas, mi idea era trabajar por las mañanas en el trabajo que tenía, ¿vale? Que era una plaza estable y por las tardes pasar consulta. Pero poco a poco la cosa se fue poniendo peor en la autoridad de Puerto Ríos, donde trabajaba las condiciones eran peores, empezaron a llegar, como ya la crisis había pasado, y en 2018 empezaron a llegar plazas fijas y en vez de salir a concurso, como se debería hacer para la gente que llevamos allí 15 años trabajando, cuando se las daban a los cuatro amiguitos de turno, ¿no? Y un día se me hincharon mucho los narices y dije, mira, se acabó. O sea, hablé con mi jefa, la jefa, con mi responsable del departamento, ¿no? Y le dije, mira, Patricia, en junio se me acaba este contrato, sé que me van a renovar, porque ya me lo habían dicho, que conforme se me acabara, a lo mejor me iba un mes al par y luego me renovaban otra vez, pero yo no voy a volver. O sea, en mayo justo termino el ciclo, ya termino las prácticas, ya tendré mi titulación, podré ejercer y me la juego. O sea, me dejo esto, me dejo esto y me dedico a nutrición, ¿vale? Al acabar, gané un juicio contra el puerto, ¿vale? Porque eso, no sé si lo habréis visto, en medios de comunicación, todos los enfermeros, profesores de la administración pública que están de interino muchísimos años, tú puedes denunciar a la administración pública, que además animo a la gente a que estén en la misma situación de interinidad que denuncie y por concatenación de contratos te tienen que hacer indefinido, ¿vale? Es una directiva que ha sacado la Unión Europea que no puede haber un 40% de la plantilla o un 50% como hay en algunas administraciones públicas de interinos, ¿vale? Y que están obligados a hacerlos fijos a todos, ¿vale? Lo que pasa es que tiene que ser por sentencia judicial, lo tiene que decir un juez. Pero bueno, a mí me dieron la oportunidad de readmitirme o coger la indemnización por despido, ¿vale? Porque al final, aunque se me acabara el contrato como debería ser fijo, una finalización de contrato que de una persona que debía ser fija se considera un despido, ¿no? Improcedente. Y decidí coger la indemnización y dedicarme 100% a esto que ahora mismo creo que es la mejor decisión que pude tomar, ¿vale? Porque no creo que hubiera podido crecer tanto como estoy todavía creciendo si hubiera dedicado esto a medio tiempo, ¿no? Por las tardes, una cosa, al final te levantas a las 6 de la mañana para ir a un trabajo y luego te levantas cuando terminas de comer, si ya tienes un sueldo fijo todas las mañanas, no te vas a esforzar lo mismo en algo que al final te da más quebradero de cabeza que otra cosa, ¿no? Y esa ha sido mi trayectoria hasta llegar a la nutrición. Luego en nutrición pues también llevo cuatro añitos pasando consulta, puedo detallar un poquito más, pero bueno, mi carrera profesional hasta llegar a este sector que es de lo que vamos a hablar hoy básicamente ha sido esa. Tú ya titulas, ¿cuánto te costó, cuánto tiempo te costó ganar un sueldo para por lo menos suero de vivir? Pues a ver, yo acabé el ciclo en mayo, como te digo, ¿vale? Entre mayo y septiembre no hice nada. Tenía paro, la indemnización llegó muchos meses después, llegó como un año y pico después, ¿vale? Pero tenía paro, entonces con eso más o menos podía ir organizándome. Y en ese momento realmente yo estaba intentando crear un proyecto con un compañero que era uno de mis mejores amigos, que se llama Justino, ¿vale? que es entrenado personal y queríamos crear un proyecto de asesorías online y estábamos creando un proyecto que se llama Nexo Fitness, teníamos ya la página web hecha, teníamos un mogollón de material creado, pero por unas cosas o por otras no terminó de arrancar, ¿no? Y seguimos siendo amigos, ¿eh? No pasa entre nosotros, pero bueno, no terminó de arrancar y lo dejamos un poquito, lo dejamos un poquito, un poquito ahí y en octubre me surgió la oportunidad de empezar a pasar consulta en un boss de CrossFit. ¿Vale? Que es como hemos empezado muchos, ¿no? Pasando consulta pues en cualquier cuartito que nos dejan y muy bien, empecé a trabajar ahí, ¿vale? Y gracias a mi pareja encontré también en un centro especializado en TCA que hay en Alicante que se llama Centro 1 querían poner Nutrición Deportiva, ¿vale? Y entonces empecé a trabajar también ahí. Entonces empecé casi simultáneamente en un sitio a finales de septiembre y en el otro sitio a mediados de octubre. Ese mes y medio aparte no, yo no dormía tranquilo sin estar dado de alta entonces creo que estuve un mesecito, lo reconozco, estuve un mes sin darme de alta pero el 1 de noviembre me di de alta. Empecé a pasar consulta la última semana de septiembre y aguanté un mes por decir, bueno, por lo menos que me entren... Quita. La gatita. No, es un gato de 8 kilos gigantesco. Hostia. Me he equivocado extremadamente. Es un gato enorme y pesado que me ama y quiere estar todo el día encima mía. Vale, pues eso, empecé a pasar consulta allí en el box. Bien, porque al final desde el primer día empecé a tener gente. Poquito, a lo mejor por lo típico. el primer día fui para una persona. Luego vinieron dos o tres más y en el box de... Perdón, y en la clínica esta de TCA, que querían meter esta modalidad de nutrición deportiva también. Igual, pues también empecé poquito a poco y fui avanzando. ¿Cuánto tiempo? No te sabría decir, pero teniendo en cuenta que los primeros meses se pagan unos... eran 59, 60 euros de autónomo. Yo creo que a lo mejor para enero esto fue noviembre para febrero yo creo que ya estaba facturando unos 800 euros, 900 más o menos, que tampoco es una maravilla, pero bueno, ya con una cuota de autónomo tan bajo te da para más o menos ir sobreviviendo. ¿Vale? Entonces, yo creo que tardé unos 3-4 meses teniendo en cuenta la cuota que tienes reducida el primer año, ¿vale? Teniendo una cuota normal con eso ni de coña. Pues. Imposible, ¿no? Y bueno, poquito a poco fui creciendo y al final pasaba la consulta en el borde de Crofitos Díaz y en la clínica otros dos. Fui avanzando en la clínica y empecé también a atender pacientes de TCA que supervisado con el psicólogo de la clínica que era lo curioso de esa clínica que era una de las pocas clínicas especializadas en TCA. Tabla de clínicas en colaboración con hospitales, ¿vale? Quiero decir, porque al final tú montas tu clínica y la organizas como quieras, pero cuando empezó Centro 1 una de las cosas buenas que tenías que era la única clínica que colaboraba con, o sea, que estaba en un hospital metida en la que el director de la clínica era un psicólogo y no un psiquiatra, ¿vale? Que creo que es un gran avance respecto al tratamiento de TCA, ¿vale? Que la psiquiatría se quede como un complemento, ¿vale? Y no como lo principal del tratamiento, ¿vale? Que el orden un poco sea psicólogo, nutricionista y psiquiatra, no por ponernos ni por encima ni por debajo, sino de cara al paciente, ¿no? Que el psicólogo sea el tratamiento psicológico lo más importante, la nutrición, en TCA no deja de ser un apoyo al psicólogo, sin el psicólogo no hay absolutamente nada que hacer y que el psiquiatra sea el, si es necesario, porque es verdad que hay veces que es necesario una medicación y otras veces que no es necesario, ¿vale? Pero poner el psiquiatra por encima de todo y que la primera impresión del paciente sea que tiene que ver un médico-psiquiatra y que luego los otros es como que trabajan para él, no me parece la manera más correcta por lo menos de cara al paciente, ¿vale? de ver ese tipo de tratamiento y entonces, bueno, ahí él, trabajábamos dos nutricionistas en esa clínica y dependiendo del perfil del paciente, pues el psicólogo decidía si nos mandaba con uno o con otro, ¿vale? El otro era una chica, tenía otra forma de trabajar, entonces, bueno, pues depende del tipo de perfil que necesitara ese paciente, pues lo iba distribuyendo y así es como empecé, o sea, empecé pues como todo, ¿no? De autónomo trabajando para otros y sobreviviendo como podía los primeros meses. Ya luego te preguntaré por tu centro, ¿vale? Sí, claro. Pero antes de nada me gustaría preguntarte algo muy sencillo. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta la consulta antes y ahora? Vale, pues te lo puedo decir con matices, ¿vale? Vale. Pasar solo consulta el 100% del tiempo, ¿vale? Tanto antes como ahora te diría que un 6, ¿vale? Si solo me tuviera que dedicar la consulta porque la consulta quema muchísimo, ¿vale? Al final es normal, tratas con mucha gente, gente que te cae mejor, gente que te cae peor y las tienes que tratar igual de bien que a los que te caen bien, entonces es un trabajo que quema muchísimo. Si es como estoy ahora que puedo, que tengo mis formaciones del ISAC, que doy formaciones a usuarios de bombas de insulina en hospitales, que estoy con algún otro proyecto ahí en mente para, relacionado también con tema antropometría y que reduzco la cantidad de consulta, un 8, 8, 9, te diría porque me encanta, o sea, me encanta el trato con el paciente, me lo paso bien en la consulta, días que no, como siempre, cualquier trabajo, por mucho que te guste tu trabajo, hay días que vas a la consulta cabreado, decís, madre mía, hoy todos estos pacientes, hoy tengo este caso que es súper complicado que ya no se acerque con él, ¿vale? Pero bueno, pero teniendo en cuenta un cómputo general, me encanta trabajar con, me encanta trabajar con gente. Y tú, por ejemplo, ¿cómo te defines en consulta? O sea, a nivel profesional, si tú te vieras desde fuera, ¿cómo te definirías? Eso es más complicado que, eso es más complicado, pues, a ver, yo creo que soy bastante, que soy bastante afable, ¿vale? Me alejo mucho de la posición autoritaria, ¿vale? Solo, solo me, mira, enfadarme, echar broncas, broncas como de pegarle un paquete al paciente como tal, en cuatro años de consulta, a lo mejor, recuerdo una solo, o sea, puede que haya sido, dos, perdón, recuerdo dos, ¿vale? Una fue por una persona que tenía problemas muy serios de salud por su sobrepeso y se lo tomaba a broma y entonces ya al final de un día me tuve, ya está, intentas seguirle la broma, que sí, que el fin de semana, que las cervecitas, que tal, pero llega un punto en el que al final ya te cabreas y le dices, oye, que esto es muy serio, ¿no? Entonces, ese fue un caso en el que me tuve que poner muy serio, tampoco echar bronca, pero ponerme muy serio y el otro caso en el que también me tuve que poner serio fue un paciente en el que, pues eso, había hecho lo que le daba la gana con la dieta, ¿vale? Fin de semana de cervezas a fuego, pero te hablo de que te lo decía directamente, no, es que el sábado me fui y me tomé 15, 15, 17 tercios y comida fuera de casa y cena fuera de casa y tal, y no había perdido peso, o sea, ni siquiera es que hubiera ganado, es que había conseguido por lo menos, ya que en tres semanas medio lo hacía, había conseguido no ganar peso, que eso es lo habitual en consulta, ¿vale? Y vas negociando con ellos, intentas, pues al final esto no es una cuestión de prohibirles que beban alcohol, sino que si se toman 15 tercios, pues sí, que se beban 9, ¿vale? Claro, ya es un gran avance, pero lo que me cabreó muchísimo fue la falta de respeto porque puso un duda a mi trabajo, o sea, porque me dijo explícitamente es que la dieta esta que me has hecho no vale, y entonces ya me tuve que poner serio y le dije, mira, mira, vamos a aclarar una cosa, yo digo que la dieta esta que os mando, el menú que os mando es flexible, ¿vale? Que tiene cierto margen, que yo doy por hecho que nadie lo va a hacer perfecto, ¿vale? Y a eso tenemos que jugar, ¿no? Un poco a yo te doy esta guía, ¿vale? Y vamos aprendiendo a comer de manera que tú dentro de unos meses puedas hacer todos los cambios que tú quieras y seguir consiguiendo tus objetivos, ¿vale? Es como yo intento plantearlo, yo no intento plantear la educación nutricional como tal desde el principio porque el paciente viene buscando una dieta, entonces si no se la da no va a volver, o por lo menos, claro, o sea, entonces yo te la doy y luego ya vamos jugando a la educación nutricional el resto de meses que estemos juntos o el tiempo que estemos, ¿no? Entonces, bueno, yo se lo explico y entonces le dije, bueno, esta dieta no es tida, digo, pero a mí, le dije, el día que tú empieces por la primera letra de la dieta, y la acabes en el último punto de la última línea, digo, y no pierdas peso, digo, entonces me dices que la culpa es mía, digo, mientras tanto, digo, la culpa es tuya, ¿vale? Entonces ha sido, y no volvió a la consulta, obviamente no volvió a aparecer por allí, y ha sido la única vez porque no creo que la culpa sea ni suya ni mía, ¿vale? Al final es un conjunto, a veces es que tú no sabes plantear un buen menú a la persona, otras veces puede que esté mal calculado el menú, las cantidades en base a su gasto energético, otras veces a sus costumbres, o sea, que la podemos cagar en un millón de cosas, ¿no? Y otras veces es que ellos se la pasan por el forro, ¿vale? Esa es la realidad, pero por lo menos que haya una negociación, que vengan y te lo digan, mira, es que no he hecho esto, y entonces yo trabajo contigo y voy a ver cómo podemos hacer para que, teniendo fines de semana con mucha vida social, podamos ajustar las cosas o hacer elecciones más saludables aunque estés de fiesta para que al final consigas tus objetivos. Claro, Rubén, y además me gusta que hayas dicho esto porque, joder, tú en redes te ves que todos son casos de éxito y que no hay ningún problema, o sea, eso es lo normal, pero incluso buenos profesionales que quieren hacer las cosas bien pero que no cuentan estas cosas, estas cosas no se cuentan y tampoco se cuenta muchas veces que la gran mayoría de pacientes y sobre todo de plazo general vienen pidiendo una dieta y es que como tú no le des la dieta por lo menos en la primera consulta es que no quieren otra cosa. Claro, claro, yo lo pienso muchas veces, a ver, lo digo, supongo que si hablo con esa persona en concreto me dará sus razones y seguro que llegaremos a un acuerdo, pero cuando lo veo en redes sociales de la gente que es antidieta, digo, ¿y esta persona, esta gente de que vive? Claro, yo si no hiciera dieta no tendría pacientes. Llamémoslo dieta, llamémoslo menú saludable, ¿vale? Llámalo como, o como dicen las señoras mayores que vienen a la consulta, venga a que me pongas un régimen, a que me pongas un régimen, ¿no? Las señoras mayores, ¿no? Pero bueno, llámalo como te dé la gana, pero la persona quiere su papelito para saber lo que tiene que comer y después vamos a tener mucho tiempo para poder, para poder llevar una educación nutricional que al final es la clave, al final la clave no es que ellos tengan un menú y luego no sepan comer. La clave es esa, la clave es que aprendan a hacer ese tipo de cambios y muchas veces también yo lo que intento, un ejemplo que pongo siempre que a lo mejor le puede venir, le puede venir bien a, pues a gente que está empezando para utilizarlo ellos en consulta, un ejemplo que pongo siempre con los pacientes cuando llega Navidad, por ejemplo, y cogen un kilo y se desmotivan, vienen después de Navidad, venían súper bien, a lo mejor habían perdido, lo que hablamos, en casos de éxito porque luego tenemos también a lo mejor un 50, 60, 70, depende de la época de casos de no éxito, no me gusta llamarlo de fracaso porque algo aprenden y algo mejoran sus hábitos pero que no consiguen sus objetivos tal y como los querían, pero a lo mejor viene una persona que viene súper bien y de repente llega Navidad y coge dos kilos, ¿vale? o un kilo y se suelen desmotivar, entonces yo lo que les hablo siempre con ellos es, les pregunto, le digo, mira, digo esto es como porque vienen desmotivados, madre mía, lo he hecho fatal, y yo no, digo fatal no, vamos a poner las cosas en perspectiva, le digo, mira, esto es como que un hostelero tenga un restaurante, el sábado haga 2.000 euros de facturación y un martes haga 300 y entonces diga, mi negocio va fatal porque el sábado pasado facturé 2.000 y hoy he facturado 300, ¿vale? pero no puedes comparar un sábado con un martes, ¿vale? puedes comparar un sábado con otro sábado para ver si tu negocio va mejor, entonces yo lo que les digo, no puedes comparar octubre, noviembre, diciembre con Navidad, ¿por qué? porque tu situación era la misma, no hay los mismos eventos sociales, tú puedes comparar una Navidad con otra Navidad y entonces le digo, ¿cuántos kilos cogiste la Navidad pasada? ¡Wow, madre mía! La Navidad pasada cogí 5 kilos, mira, pues este año has cogido 2, eso no es que lo hayas hecho mal, es que tus hábitos alimentarios han mejorado lo suficiente para en vez de coger 5 kilos, coger 2, ¿vale? Entonces, bueno, esto venía un poco por el tema de cómo soy en consulta e intento ser un poco así, nunca echar broncas, lo que digo, broncas 2 en 4 años de consulta, ¿vale? Y por casos muy concretos que, joder, a veces también te tocan las narices y saltan, ¿no? Y más cuando te faltan al respeto, pero bueno, pero en general intento ser así, poner ejemplo, motivarlos, si una vez ha ido mal intentar darle, a veces iba mal decirle, mira, lo has hecho fatal, o sea, eso no es echar una bronca, es hacer una valoración de la realidad, lo has hecho fatal, como lo hacen los próximos, hasta la próxima revisión, ¿no? Vamos a trabajar en ello. Entonces, bueno, intento siempre ser un poquito así en la consulta, ¿no? No intentar sacar por lo menos el algo bueno que hayan hecho, ¿vale? Que dentro de los que a veces van mejor o peor, sobre todo, y sobre todo, no desmotivarnos cuando un paciente no consigue sus objetivos, que esto lo aprendí del psicólogo este con el que estuve trabajando en Centro 1, Juan Pablo, ¿vale? Que él siempre, porque al final hablaba con él y le decía, estaba empezando en aquella época y le decía, ya, pero es que llevo esta persona viéndola seis meses y ha cogido tres kilos, o sea, ha cogido tres kilos y le sobran 25, 30, y te desmotivas, te desmotivas, y no solo te desmotivas, algo mucho más grave, te desmotivas y te sientes un estafador, sientes que estás engañando a esa persona, ¿vale? Porque como le intentan motivar y, bueno, venga, a ver si a la próxima tal, parece como que es, a la próxima, para que vengas a la próxima y me pagues también, pero sé que no estás haciendo nada, ¿vale? Entonces, te sientes un poco así, ¿no? Tienes una forma de trabajar muy parecida a la mía y, de hecho, tus emociones y tus reacciones en consulta se parecen mucho a la mía, o sea, por eso me estoy sintiendo súper, súper, súper identificado, o sea, parece que eres yo en todos los sentidos, pero es que es la realidad, tío, o sea, no sé, yo que he pasado, claro, exactamente digo, yo ahora mismo solo paso consulta online, pero cuando he pasado tres años en la presencial, he sentido exactamente lo mismo que tú, Claro, claro, pues eso, es que es normal, es que al final lo sientes porque la persona, perdón, perdón, no la persona, nos enseñan que los pacientes vienen a perder peso, ¿vale? Cuando quieren perder peso, otros quieren ganar, otros quieren comer mejor, pero el 98% de las personas que vienen a la consulta quieren perder peso, ¿vale? Entonces, nos enseñan cuando estamos estudiando, cuando vemos en redes, cuando leemos, cuando pensamos en cuál es la tarea de un dietista o de un nutricionista, nos enseñan que las personas tienen que perder peso y por lo tanto cuando no pierden peso pensamos que estamos haciendo mal nuestro trabajo, ¿vale? Y lo que me decía Juan Pablo, el psicólogo, era, el paciente no es gilipollas, no sé si se puede decir tacos en este canal, ¿vale? Pero es, me lo decías, el paciente no es gilipollas, si viene cada 15 días y suelta pasta, no es porque sea tonto y te quiera regalar su dinero, es porque él obtiene algún beneficio de venir. ¿Se siente mejor, por ejemplo, o para sus familiares, ¿no? Come mejor o simplemente ha cogido 3 kilos en 6 meses, pero este tío, que a lo mejor era paciente de él y lo hablábamos en sesiones clicas, me decía, pero este tío venía a darse unos atracones de muerte, si en vez de venir contigo y conmigo, o sea, si no viniera contigo y conmigo, a lo mejor mete 3 kilos y habría cogido 20. Entonces, para él obtiene un beneficio, ¿vale? Entonces, tampoco tenemos que centrarnos siempre en conseguir lo que nosotros queremos conseguir, me refiero, porque esto no es culpa del paciente, es culpa nuestra. Nosotros somos los que queremos que ese paciente pierda peso. El paciente te puede decir que quiere perder peso, pero si no pierde y sigue viniendo es porque él obtiene algún tipo de beneficio sea psicológico, sea emocional, sea que a lo mejor simplemente come mejor, lo que pasa es que se pega atracones los fines de semana y por eso no pierde, ¿no? Pero él obtiene algún beneficio que hace que siga viniendo, ¿no? Estoy completamente contigo. Hilando con lo que estás diciendo ahora y rescatando una afirmación de la antigua entrevista que me acuerdo perfectamente, vamos a hablar del peso, del pesocentrismo, cómo ha sido tan criticado últimamente, con el IMC también, pero tú es cierto que tienes un pensamiento contrario a lo que se dice, a lo que dicen mucha gente hoy de que el peso no vale absurdamente para nada en ningún caso. ¿Qué es lo que tienes que decirnos sobre el peso? Que el problema que tenemos normalmente es que en general nos pasa a todos, ¿vale? Que siempre intentamos ponernos en el blanco o en el negro, el peso es bueno y el peso es malo, el IMC es bueno y el IMC es malo, el porcentaje graso es bueno y el porcentaje graso es malo y al final no dejan de ser parámetros que nos dicen algo, ¿vale? Yo eso lo digo a los pacientes, hay pacientes que les ve agobiados cuando se van a peser y digo, escucha, si quieres no te peso, que a mí me da exactamente igual, te tomo los perímetros porque es más fácil que él no los vea, la gente no se siente tan mal por tener 100 centímetros de cintura que por pesar 100 kilos, ¿vale? Normalmente. Completamente. O te pesas y no te digo el peso si no quieres y gente que se le da exactamente igual y se pesa y ves si ha ganado, si ha perdido y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero al final el peso es un valor objetivo que yo tengo para ver cómo va el progreso de esa persona, ¿vale? Yo no puedo saber si esa persona se ve, me lo puede decir, ¿vale? Pero hay veces que hay pacientes que hablan más y otros que hablan menos, otros que te cuentan un poco más sus emociones, otros que menos, ¿vale? Yo no puedo saber si esa persona se siente mejor cuando se mira al espejo, yo no puedo saber si se siente más ágil cuando va por la calle, o sea, lo puedo saber en base a lo que me diga, pero yo no lo puedo sentir, ¿vale? No sé si un pantalón que no le venía ahora le viene, si su familia, si su marido o su mujer le ve más atractivo o menos atractivo dependiendo de la evolución, ¿vale? Pero tengo el peso que para mí, ¿vale? Dentro de todas las limitaciones que puede tener el peso, pues es un valor objetivo que puede decir, ah, pues mira, pues va bien o va mal. Porque si nos ponemos, como esto ya lo hablamos en el otro podcast, ¿vale? Pero es que si nos ponemos muy estrictos con es que el peso no vale para nada porque no tiene en cuenta la masa muscular y no tiene en cuenta la masa ósea y otros factores, ningún valor antropométrico vale para nada por sí mismo. Porque el porcentaje de graso tampoco vale para nada. Porque no puedes comparar un 30% de grasa de un halterófilo con un 30% de grasa de una persona sedentaria. La persona sedentaria seguramente tenga más problemas de salud con un 30% de grasa y un stroman o un halterófilo seguramente esté sano. Y una persona con un 12% de grasa no porque en una tablita que ponga con un 12% de grasa estás atlético. Depende, dependerá de la masa muscular que tengas porque como tengas poca lo que vas a estar es desnutrido. ¿Vale? Entonces, si nos ponemos estrictos en ese tema, el porcentaje de graso tampoco nos dice nada. Ningún valor antropométrico nos dice nada por sí mismo. Al final es tener todos los valores antropométricos que podamos tener. En el caso de la consulta general yo utilizo simplemente peso, IMC, cintura cadera y cintura talla porque solo tomo peso, altura y perímetros. ¿Vale? Pues tenemos 200 parámetros que podemos evaluar para sacar un análisis de esa persona. Entonces, si el peso es importante o no, pues para mí sí. Yo considero que sí que es importante porque una persona que pesa 150 kilos en el 99% de los casos va a tener que perder peso para estar más sano. ¿Vale? Habrá casos en los que no, muy concretos, de cuatro deportistas pero no es lo que me viene a mí a la consulta. A mí el que me viene a consulta y pesa 140 kilos es porque seguramente le sobran 40-45. ¿Vale? Y lo mismo cuando estamos por debajo. Depende mucho. O sea, el peso no es lo mismo 45 kilos para un tío de 1,80 que para una chica de 1,50. ¿Vale? Pero sí que va a ser determinante de la salud si mide 1,60 y pesa 35 kilos. ¿Vale? Entonces, en los casos extremos, en los casos intermedios, pues si la persona está sana y tal, pues ¿qué mata? 50 que 55 o 80 que 72, ¿no? No son valores muy... Pero en los casos extremos por supuesto que es importante. Mitos típicos que sueles escuchar día a día en la consulta. Pues, a ver, es que yo creo que al final son... O sea, alguna vez me han mencionado a todos. O sea, a todos los que has comentado alguna vez. Pero hay uno que me hace especialmente gracia, perdón, que es el de la fruta. Pero no porque la fruta engorde, ¿vale? No porque es mala, que engorda, lo que tú quieras, sino porque cada persona que viene te dice una fruta diferente. O sea, eso es lo que me hace gracia. te vienen y que a mí lo que me suele pasar es, me ha pasado varias veces, ¿no? Con los pacientes de... ¿Y fruta? No, no, fruta la que te dé la gana. Digo, yo te pondré que una pieza de fruta, la que esté de temporada, la que tengas en casa, me da igual. Ah, vale, vale, la que quiera, pero uva no, ¿verdad? ¿Por qué uva? O sea, que lo mismo te dice uva y otro te dice, pero plátano no. Y otro, pero melocotones o sandía sí, pero melón no. O al revés, ¿no? O sea, me hace mucha gracia no tanto el mito de la fruta, que al final está súper extendido y bastante tenemos que pelear y más con lo que está pasando últimamente en redes, que nos toca pelear más todavía, sino que cada persona tiene como, le han metido en la cabeza como una fruta diferente. O sea, es que lo de la uva me pasó hace un mes o así, no sé, ha sido este verano, ¿no? Y me hizo muchísima gracia porque me quedé como, ¿por qué uva no? o sea, yo lo que le digo a los pacientes siempre, depende de la confianza que tenga con ellos porque tampoco quiero parecer a veces un poco secante o que les pueda sentar un poco más aprecio, pero si ya tengo cierta confianza, se lo digo medio riéndome y tal y le digo, ¿tú conoces a alguien que tenga sobrepeso por comer mucha fruta? Vale, entonces ya se quedan un poco así y dicen, bueno, la verdad es que es verdad y digo, digo, no, y le digo otra cosa porque luego vienen con, luego sabes que los pacientes tú le dices una cosa y ellos se van al extremo opuesto, luego es, Rubén me ha dicho que me puedo comer 15 piezas de fruta al día porque no engorda, ¿vale? Entonces lo que les digo, que otra cosa es que comerte 10 piezas de fruta cuando yo te he puesto 2 no puede hacer que dejes de perder peso, ¿vale? Porque al final es verdad que son más saciantes, que tienen sus métodos propios de saciedad por fibra, por volumen, con pocas calorías, pero tienen calorías, entonces al final si tú te comes, si yo te pongo 2, 3 piezas de fruta al día y tú te comes 15, pues no vas a perder peso, pero sería muy raro que ganaras peso por ese exceso de fruta. Y bueno, con hortalizas suele pasar mucho con la zanahoria, por el azúcar de la zanahoria y eso... Eso no me ha pasado nunca. Yo lo he escuchado, lo he escuchado. Y con el fruto del tomate también. Con el tomate sí, con el tomate sí, pero con la zanahoria nunca me han dicho, pero sí, lo del tomate, no sé de dónde salió el mito de que el tomate tiene mucho azúcar, o sea, es que no... Y bueno, y luego por ejemplo te suele pasar lo típico eso de la típica persona que yo creo que esto también lo hablé contigo, que desayuna siempre toda la vida una tostada de aceite con tomate y en la dieta te pide 20 opciones cuando no va a hacer ninguna. Claro, claro. Más que eso, que también me ha pasado alguna vez, de me puedes poner más opciones y luego cuando le vas preguntando las revisiones... No, para desayuno siempre la tostada. Me suele pasar... Me suele pasar... Lo típico, yo hago las revisiones cada dos semanas, de manera general, ¿vale? Al principio sobre todo cada dos semanas, luego a veces la podías pasando más, pero al principio son cada dos semanas. Y la mayoría... Me ha pasado muy pocas veces, la mayoría asumen que el menú que les mando es para las dos semanas, que lo hacen una semana y lo hacen en la semana siguiente, ¿vale? Eso no... Alguno me ha dicho, pero luego la semana que viene me mandas otro, pero muy, muy, muy poquito. O sea, algo residual, ¿no? Pero lo que sí que me ha pasado y la verdad es que me toco un poco las narices, lo que pasa es que luego pienso que lo dicen sin mala intención y no le doy importancia, es cuando le recuerdas la cita, ¡Ay, no! Es que mañana al final no puedo ir. Dame cita la semana que viene. Y vale. Ah, vale, tranquilo. No pasa nada. Si no es una persona que esté continuamente cambiando de cita, bueno, no pasa nada. Se la cambias a la semana siguiente y te dicen, pero entonces, como es una semana más, me mandas otro menú. Y claro, de primera te cabreas porque dices, me está vacilando, ¿no? Porque, o sea, es, vengo, no pago, pero quiero que me mandas otro menú para la semana siguiente, ¿no? Y así, estás sin venir un año y yo estoy un año mandándote menús. Lo que pasa es que respiro hondo, me calmo y digo, vale, lo he dicho sin mala intención. No, porque la gente no... La gente... Yo confío en la bondad de la gente. La gente, por regla general, no son jetas. Lo dicen sin mala intención. Pero eso sí que me ha pasado y le dicen, no, mira, es que el menú es hasta que vuelvas. La revisión, la revisión, vemos el menú, lo que te ha gustado, lo que no, cómo ha ido, si has conseguido tus objetivos, si no. Y en base a eso te hago otro menú. Por no decirle directamente, es que hasta que no me paguen no te voy a mandar otro porque esto es mi trabajo, no es un hobby, ¿no? Pero bueno, se lo explicas así y entonces sí que te lo dicen. Ya, pero es que tres semanas seguidas es lo mismo y yo lo pienso y digo, pero a ver, digo, antes de venir aquí todos los lunes de tu vida comías lentejas, los martes arroz y los miércoles pasta. Todos los días de tu vida desde que tienes 12 años, o sea, qué drama hay en ahora comer tres semanas lo mismo si luego te voy a cambiar el menú y vas a tener platos completamente diferentes, ¿no? Eso sí que me pasa incluso mucho más que lo de los desayunos. El que sea un drama comer tres semanas seguidas los lunes lo mismo, que no es toda la semana lo mismo, es tres lunes seguidos comer lentejas, por ejemplo. Es muy típico, muy típico, tío. Una cosa que te quería preguntar, mira, con el tema de arriesgar por el emprendimiento, ¿vale? ¿Crees que podría haberte salido mal? Y si te hubiera salido mal, ¿por qué hubiera pasado? O sea, ¿por qué crees que te ha salido bien? Pues, a ver, respecto a si me podría haber salido mal, por supuestísimo, o sea, me refiero, yo no voy a tener esto a cualquiera, nos podría haber salido mal, pero hay una frase que dijo, no soy muy fan del fútbol, ¿vale? Pero se la escuché a Luis Alagonés, que decía que era que no, ¿cómo era? Que no existe la buena suerte, pero sí existe la mala suerte, ¿vale? Puedes tener la mala suerte de hacerlo todo bien y que las cosas te salgan mal, ¿vale? Pero lo que sí que no existe es la suerte, de, ay, mira qué suerte ha tenido que le ha salido bien, me cabrea muchísimo eso, ¿eh? Cuando alguien me dice, es que qué suerte has tenido, no, no, perdona, qué suerte no, o sea, qué suerte no, porque me la jugué muchísimo, o sea, pero es que me la jugué cuando me dejé el puerto, yo podría haber, de hecho, hay una cosa que fue un poco suicida, pero creo que personalmente lo necesitaba, yo cuando te he comentado que yo gané el juicio contra el puerto y entonces me dieron a elegir entre readmisión o indemnización, yo podría haber elegido readmisión y al día siguiente pedir una excedencia, ¿vale? Porque yo volvía con 15 años de antigüedad, ¿vale? Por lo tanto, yo podría haber vuelto un día, firmo mi contrato y al día siguiente me pide una excedencia y tengo 10 años, un puesto de trabajo asegurado por si, por si, por si acaso me iba mal tener ese, tener ese puesto de trabajo, ¿no? Pero en ese momento me planteé una cosa y dije, me voy a esforzar lo mismo, me voy a esforzar lo mismo en mi trabajo, perdón, me está añado por teléfono, digo, ¿me voy a esforzar lo mismo en mi trabajo si tengo el comodín de volver a la plaza del Ministerio de Fomento que si no tengo nada? Nada en serio, tengo mis padres que nunca me dejarían vivir en la calle, ¿vale? Pero hablando a nivel personal de trabajo, digo, ¿me voy a esforzar lo mismo? Y dije, no, no me voy a esforzar lo mismo porque al final, ahora que me va bien, me va bien y si algún día me va mal, pues diré, qué pereza esforzarme, reinventarme de nuevo, hacer otras cosas como has hecho tú que te he reinventado, que consulta presencial, luego online, tal, formaciones, ¿vale? Que te vas reinventando continuamente, dije, me voy a esforzar lo mismo y dije, no. Y entonces por eso decidí no tomar la vía de la excedencia que eran como 10 años de tener un comodín ahí, ¿no? Entonces eso, me fastidia mucho cuando me dicen lo de qué suerte has tenido, suerte no, me la he jugado, me la he jugado y me podría haber ido mal. Si me hubiera ido mal, pues al final, pues supongo que habría, habría buscado trabajo de informático o de lo que fuera, si es que al final también es que es de lo que fuera, no sé, es que luego, por ejemplo, con el tema de la clínica, me la volví a jugar. Cuando monté la clínica, la clínica la monté con mi pareja, ¿vale? Somos socios al 50%. Mucha gente no sabe ni que somos, de hecho, los pacientes no lo saben que somos pareja, lo pueden intuir a veces, siempre vamos juntos. Porque ella también pasa consulta y diálogo. Sí, ella es dietista y nutricionista, de hecho, la directora clínica del centro es ella porque yo como dietista no podía pedir la licencia. Sí, en la clínica somos, ella es dietista y nutricionista, en EREA, que es otra dietista, que es la que lleva todos los casos de nutrición deportiva, es tú y yo. Tenemos una psicóloga, que es lo primero que pusimos en la clínica, nada más entrar, abrimos en julio y en octubre ya teníamos a la psicóloga trabajando y se llama Marta y José, que es el entrenador personal. Somos los que trabajamos ahora mismo en la clínica. Ella es dietista y nutricionista también. Entonces, cuando la montamos y pedimos el préstamo y demás, nos quedaron, es verdad, que la montamos ya con una cartera de clientes que se iban a venir con nosotros, sobre todo ella. Yo en ese momento fue después del confinamiento y había perdido a casi todos los pacientes. Pero nos quedamos que le tuvimos que preguntar a nuestras familias, oye, si tenemos problemas los primeros meses, nos dais para pagar la cuota autónoma porque dejamos la cuota cero para poder pagar la entrada del préstamo y demás. O sea, nos quedamos tiesísimos. O sea, ahí podría haber sido de drama. Es verdad que lo haces con la seguridad saber que tienes una cartera de clientes que viene y desde el primer día vas a estar ingresando. Pero que también no la jugamos. Entonces, ¿nos ha ido bien? Pues sí, nos va bastante bien ahora mismo, pero no la jugamos un montón. O sea, nos podría haber ido como el culo. Lo suelo preguntar mucho, ¿vale? Y al final, bueno, considero que está muy bien el hecho de incentivar a los nutricionistas o a los estudiantes de nutrición, dietética, etcétera, a que emprendan. Pero también me gusta preguntar la parte menos bonita, ¿no? O lo que puede haber sido. Mira, yo soy de los que piensas, Rubén, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que tú puedes darlo casi todo por tu emprendimiento, por tu sueño y eso solamente, el esfuerzo solamente te va a dar que tengas más posibilidades de que te salga bien. Pero puede que te salga mal. Pero luego hay una tercera opción que yo siempre hablo que es que a lo mejor no vives íntegramente de la nutrición, sino que a lo mejor vives parcialmente de la nutrición. O sea, no pasaría nada y no sería ningún drama si tú, por ejemplo, tus ingresos fueran 50% de consulta de algo y el 50% trabajando de otra cosa que no tiene nada que ver. O sea, que yo soy de los que pienso que no es o vivo de la nutrición o no vivo de la nutrición, sino que se puede ir parcialmente sin ningún tipo de problema. Y es una de las oportunidades que, bueno, que considero que son muy buenas para gente que está empezando. Que no es en plan dejarlo todo e intentar la nutrición. Al principio, yo considero que hay que tener los pies en la tierra y hay que pensar. Considero que no todo es vivir o no vivir, sino que se puede sobrevivir o se puede vivir parcialmente. Claro. Y una cosa respecto a lo que has dicho, que lo que quiero es que yo no pretendo ser ejemplo de nadie. ¿Vale? En el sentido de, oye, mira, como yo lo dejé todo y me ha ido bien, no, no, de hecho, odio los coads motivacionales que van de ese palo, ¿no? De mira que me arriesgué. No, yo cuento mi experiencia, pero también te digo una cosa. Yo, el día que me dejé el puerto que la gente me dice, uy, qué valiente que te dejaste el puerto para ser autónomo. No, valiente no. Yo ese día, no sé si ese día va al día siguiente, pero yo me acuerdo de estar llorando en mi casa de decir, qué cojones acabo de hacer. Me fui súper contento, me fui ultra feliz porque estaba ya 15 años quemadísimo, ¿vale? Pero yo me acuerdo de estar en mi casa llorando y decir, hostia, la he liado. O sea, la habré liado muchísimo, o sea, por eso me refiero. Y bueno, y lo estábamos hablando antes. Con el tema del autónomo, no todo el mundo vale para ser autónomo, no en el sentido de que sea mejor ni peor un salario con autónomo, sino porque es una vida diferente que hay gente que a lo mejor no quiere. Hay gente que quiere un trabajo como el que yo tenía antes y me parece perfecto y seguro que a lo mejor vives mucho más tranquilo de lo que podemos vivir nosotros de todos los meses y seguro que pueden, o sea, y pueden ser más capaces o menos capaces, igual que pueden haber autónomos que sean unas máquinas y autónomos que sean unos inútiles, no va a haber ningún problema con eso. Pero la vida del autónomo es para alguien que quiera específicamente esto y también por épocas. Me refiero, yo he estado 15 años trabajando como asalariado y entonces ahora necesito ser autónomo, necesito poder controlar mi propia vida entre comillas, dentro de todas las obligaciones fiscales y legales que tenemos, pero yo ahora mismo después de 15 años, desde los 19 hasta los 30 y pico trabajando para otros, yo necesito esto, pero porque lo necesito yo, ¿vale? No porque sea necesario para poder emprender. Puedes tener lo que dices tú, un trabajo y luego pasas a consulta tres tardes a la semana, ganarte un sobresueldo y seguro que estás de lujo, me refiero, que al final también es un poquito y también sobre todo diversificar, ¿vale? A mí una cosa que me ha agobiado mucho cuando abrí la clínica es que solo pasas a consulta, ¿vale? Yo en ese momento el 100%, no solo el 100% de los ingresos de mis ingresos, sino el 100% de los ingresos que entran en mi casa provenían de esa clínica, ¿vale? Si la clínica iba mal, pues la casa iba mal. En verdad que no tengo hijos y demás, que al final también es una... Creo que es lo que pudo hacer que me suicidara ahí en el puerto, por decirlo de algún modo. Tener una obligación más allá de pagar la hipoteca de mi casa, ¿vale? Era la única obligación que tenía en ese momento, que eso también hay que decirlo, ¿vale? Que me la jugué, pero porque si la cagaba solo me repercutía a mí, ¿vale? No repercutía a otras personas y menos a otras personas vulnerables. Entonces, eso me ha agobiado un poco y por eso fui diversificando. Empecé con los... Hice el ISAC 3, empecé con los cursos de formación, trabajo para la empresa esta que te he comentado de... También como freelance, ¿vale? Dando formaciones a Bomba Disulina. Entonces, ahora mismo tengo todavía un servidor web con la web de algunas de Instagram y Youtubers y tal, todavía por ahí de cosas del pasado, ¿vale? De maquilladoras y demás. Entonces, tengo todavía por ahí un servidor que es poquito, ¿vale? Pero bueno, algo se voy facturando al mes. Entonces, al final, ahora mismo puede que la consulta ahora mismo sea un 60% de mi facturación, ¿vale? Los meses que no hay curso ISAC, que eso es como un extra dos o tres veces al año, que entonces sube un poco el porcentaje de facturación de formación en los meses normales, a lo mejor la consulta es solo un 60%. Y lo otro es de la formación en hospitales, del servidor web este que tengo y demás. Entonces, al final, es intentar sobre todo diversificar, no meter todos los huevos en el mismo cesto, ¿vale? Porque también es muy arriesgado. Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, yo siempre digo esto como mi opinión, ¿vale? Para la gente que nos esté escuchando o viendo, es que dentro de la inestabilidad que tiene el hecho de ser autónomo, yo siempre digo y además siempre hablo con Marco Rueda, lo digo que la consulta siempre debe de estar ahí un poco porque es como algo seguro, o sea, dentro de los ingresos, ¿vale? Los sobresueldos y demás y otros proyectos están muy bien e incluso en determinadas épocas del año te pueden dar incluso más dinero. Tú con la formación puede haber partes del año que ganes incluso más que la consulta, pero la consulta te da algo fijo entre comillas para que no te falte de comer, o sea, básicamente. ¿Y qué es lo bueno de la consulta? Lo bueno de la consulta es que si haces el trabajo mínimamente bien, el boca a boca es mágico, el boca a boca, los negocios de toda la vida han crecido por el boca a boca. Obviamente también la publicidad, hacer buenas campañas en Google Ads, Facebook Ads, son buenas, pero nada es como el boca a boca. Si tú eres más o menos bueno, no te va a faltar cliente, o sea, puedes que escasees durante unos meses, pero es muy raro que tú te quedes a cero. Entonces yo, mi recomendación es que si la consulta te gusta a un mínimo, que nunca la dejes. Claro. Y amplío tu consejo, ¿vale? Que la consulta te mantiene en conexión con la realidad de la nutrición. Por supuesto. ¿Vale? Es lo que te mantiene en la realidad. Y se nota cuando ves divulgación en Instagram quién pasa consulta y quién no ha pasado consulta en su vida. ¿Vale? Te mantiene en conexión. Ojalá yo pudiera dedicarme única y exclusivamente, que eso no va a pasar, ¿vale? Pero ojalá pudiera dedicarme única y exclusivamente a investigación y formación en antropometría. Ojalá pudiera hacer eso. A lo mejor entre unos años puedo, ¿vale? Pero de momento lo veo inviable y difícil incluso de cara al futuro, ¿vale? Que fuera algo más que un extra, ¿no? Pero dudo mucho que me quitaran la consulta. Por lo menos un día a la semana. ¿Vale? O sea, si tuviera muchísimo de lo otro, reducirlo un día a la semana porque es lo que te mantiene en conexión con la realidad. Es lo que hace saber que lo que tú estás divulgando de tonterías que ves por redes sociales de que si este alimento tal, este alimento cual, esta dieta tal o esta dieta cual, no se corresponden absolutamente en nada con la realidad. porque luego llega a la consulta y te mete dos guantazos, ¿vale? Y dices, vale, y tú llegas ahí pensando porque han leído cuatro papers que la dieta cetogénica sin meternos en debate, ¿vale? Que yo he hecho dieta cetogénica para algunas personas porque me la han pedido y lo he considerado oportuno igual que otras me la han pedido y les he dicho que no lo he considerado oportuno y no lo he hecho, ¿no? No, no es una crítica, pero si tú llegas con la única bala de la dieta cetogénica es lo mejor porque he leído que la dieta cetogénica es lo mejor, vas a llegar a la consulta y te vas a meter una hostia, ¿vale? O te la va a dar a ti la consulta, ¿no? Entonces al final la consulta es lo que te mantiene en conexión con la realidad para saber después si de lo que hablas tiene algo que ver con la realidad de la población o no tiene que ver con la realidad de la población y es simplemente teoría pura y dura que oye, que también puede haber una divulgación y una investigación en base a la teoría por el simple hecho de ampliar el conocimiento, ¿vale? El problema es que muchas veces lo trasladan, es esto, tiene que ver con el conocimiento pero yo lo intento vender como que es lo mejor para todo el mundo, ¿vale? Y ahí es donde está el problema y donde se nota que esa persona no se ha enfrentado a una persona random de entre 40 y 55 años que lleva toda la vida con sobrepeso y quiere perder 10 kilos, ¿vale? O sea, ahí es donde se nota, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Rubén. Pues nada, ha sido un gusto de verdad. Yo sabía que el Posca iba a ser bueno. Yo lo sabía. Gracias. Porque lo sabía porque, joder. O sea, tú solamente piensas, Rubén, una persona que tenga súper poca experiencia, que esté estudiando o que esté recién titulada y escuche las cosas que se han dicho aquí, o sea, esto no te lo dicen en el instituto, ni en la carrera. No, no. Excepto que el profesor haya pasaconsulta, que no suele ser lo frecuente. No suele pasar. Lo que digo, esto pasa cuando empiezas a pasaconsulta, llegas con todo lo que has aprendido y estás un mes recibiendo guantazos en la consulta. Ha sido un gusto, Rubén. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias.